Y como cada mes llega una nueva entrega de Los Paraísos TV, Kioto, el Shaolin, mes a mes sigue entrevistando a gente famosa, artistas, cantantes y en esta oportunidad a una modelo profesional. Tatiana Luna, vamos a dar la entrevista, una nueva edición, llega a Free Time TV. Y claro que sí, una vez más estamos acá en Los Paraísos TV por Free Time, por las pantallas de Free Time y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es modelo, ella es influencer, ella es comerciante, activista, RRPP, no sé, tiene Miss Mundo y muchas cosas más. Fuerte el aplauso para Tati Luna, ¿cómo estás Tati? Hola, hola. Pueden aplaudir, pueden aplaudir, porque hay gente atrás, pueden aplaudir. Ahí está, ahí está. La fanta, es un montón de info. Están comiendo lo que pasa, no nos dan ni bola, Tati. No, nos falta respeto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Tati? Bueno, todo eso que dije, ¿no? ¿Por qué querés arrancar a hablar? A ver, modelo, modelo. Me sorprendió mucho lo que me dijiste fuera de cámara, que el poco tiempo que sos modelo. Hace muy poco tiempo soy modelo, hace dos años podría decir. Bueno, vamos a, hace un año atrás estoy diciendo que arranqué hace dos años, capaz que hace tres ya, pero hace muy poquito porque por lo general quien inicia esta carrera le inicia cuando tiene 12, 13, 15 años quizás. Y a mí me sorprendió haberla iniciado a los 22 y como conté ya por algún lugar, fue por problemas de autoestima, aunque parezca mentira. Sí, yo sufrí bullying toda la infancia y en algún momento dije, bueno, voy a tener que buscar algo que me ayude a llevar. ¿Bullying como qué? ¿Qué te hacían a Tati Luna cuando era niña, supongo? Sí, más o menos, mire que no fue hasta hace tan poco, fue hasta primero de facultad, se podría decir. El tema era que uno a veces dice, no, me hacían bullying porque era flaca, porque era fea, porque era esto, porque era lo otro. En realidad hay un trasfondo y es que si vos no te aceptás, no te va a aceptar el resto. Entonces vos no transmitís seguridad y el resto va a tomar cualquier cosita y ese va a ser tu punto débil. Y eso era lo que a mí me estuvo pasando durante gran parte de mi vida. De hecho, esto no se lo imaginan, pero en un momento dije, ya está. Hasta acá llegamos, voy a fingir demencia y empecé a usar mi segundo nombre, mi segundo apellido, como quien otra persona, ¿no? Tatiana Luna, claro. En la facultad, en el colegio, en el liceo siempre me dijeron Victoria. Entonces yo asocié Victoria con el bullying y después cuando me convertí, digamos, en modelo, cuando empecé esta carrera, dije, bueno, Tatiana Luna. Te presentaste a cinco concursos de belleza y lo ganaste los cinco. Sí, estuve en cinco certámenes de belleza, gané los cinco y el último fue Miss Mundo. O sea, Miss Uruguay para Miss Mundo. Y bueno, acabo de llegar de India, estuve un mes entero. Sos una influencer destacada también en las redes sociales, hacés muchos contenidos para muchas marcas, para boliches, para... de todo un poco. Sí, vos sabés que esto de ser influencer ha tenido sus consecuencias también, ¿no? Porque, bueno, ya además de ser influencer, digo, trabajo en el local familiar, o sea, el negocio familiar. Sí, vamos a ir a eso después, cerca de mi casa, ahí en el barrio del Juguido. Ya podés promocionarlo también acá en Los Paraísos. Lo ve mucha gente este programa, ya pasamos el chido y amén. Señora, váyase a Bazar Lulú, que tenemos todo para su casa. Bazar Lulú, yo voy a ir a hacer un canje, ¿puedo ir a hacer canje? Vamos a hacer canjes. Yo voy a hacer un canje. Claro, ¿viste? O sea, no hay nada peor para una persona que hace canje que otro que hace canje que le quiere hacer canje a la que hace canje. Es tremendo. No estás Fer Cristino, ¿viste? Que todo el tiempo me tira. Voy a ir al local a buscarme algunas cosas. Bueno, da, espera. Dale, Fer. O sea, Fer, qué raro, Fer, garroñando algo. No nos vayamos por las ramas. No, no, dale. El cuento venía a que hago tanta cosa que a veces ser influencer repercute en otras. ¿Por qué? Porque yo a veces estoy en la facultad, por ejemplo, estudio además dos carreras, y estoy subiendo, o sea, no estoy subiendo que estoy en la facultad, acá en clase, estoy subiendo contenido que tengo atrasado de ciertas marcas, entonces la gente tiende a pensar que lo que ve en Instagram es verdad absoluta indiscutible. Además, mi margen también se ha vinculado, o se vincula un poco más en verano que ahora en invierno. Pero en verano se vincula mucho a la noche. Yo también soy influencer de Ovo y Enjoy, entonces a veces... A mí no me gusta mucho la noche, pero bueno. A veces promocionamos el Ovo Weekend, y yo voy, me quedo en el hotel, promociono, después promociono mucho la noche, bueno, esto es el boliche. Y la gente tiende a pensar que estoy de boliche en boliche de jueves a lunes, ¿viste? Y no, de repente no es la realidad. Bueno, hablando de Los Paraísos, viste lo que es este hotel, ¿no? Divino. La verdad, te digo, de los que conozco, Los Paraísos es el mejor. Me encanta. Estuvimos, bueno, vine con una amiga, estuvimos viendo las instalaciones de esta habitación, que yo no la conocía, esta habitación, conocían las demás, podría decirse. Has venido a Los Paraísos, el mejor hotel del mundo. Es el mejor del Uruguay, hay que venir. Pero bueno, mirá, Tati, para vos, una invitación de Los Paraísos para que vengas cuando quieras. Tati, no, a ver, a ver, a ver, voy a venir, sí. Y sí, vas a tener que venir al mejor hotel del mundo mundial, mirá. Bueno, Tati, no, nada, agradecerte por haber venido hasta acá, hasta Los Paraísos TV. Gracias por todo, ojalá que te siga yendo bien. ¿Qué planes tenés para este 2024? Este 2024 vamos a trabajar muchísimo, muchísimo con Fer Cristino, que tenemos muchos proyectos. ¡Qué grande! Desfiles, televisión, tenemos de todo. Decile que llega la Partibana a tocar el segundo. Obvio, obvio. Es la mejor banda para animar tu fiesta y demás. Y sígala, ¿no? En Instagram, ¿no? ¿Cómo es tu Instagram? En Instagram, que es tatiluna.ok Tatiluna.ok, yo ya te voy a seguir ahí de Partibana para todos. Y para ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Los Paraísos TV por Free Time. ¡Claro que sí! ¡Zape! Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Free Time TV. Como siempre, agradecerles de corazón que nos acompañen fin de semana tras fin de semana. Y volvemos en siete días con más entrevistas, entretenimiento, turismo y mucho más. Porque Free Time es más que espectáculo. Gracias por acompañarnos y que pasen muy pero muy bien.